¿Qué tal amigos de Negocios en tu Mundo? Es un placer estar de nuevo con ustedes acá en esta sección ¿Qué está pasando en las empresas? En esta oportunidad les quiero presentar el sello de sostenibilidad de Corantioquia. Veamos de qué se trata. El sello de sostenibilidad de Corantioquia es una estrategia que lanza la corporación desde el año 2019 para reconocer a todos los productores, productores, organizaciones y grupos étnicos que se encuentren dentro de su jurisdicción y que vayan más allá del cumplimiento legal. Es decir, que incorporen dentro de sus procesos productivos prácticas de gestión ambiental o prácticas de producción y consumo sostenible. Todos aquellos que deseen participar en el sello de sostenibilidad deben cumplir con unos requisitos habilitantes. Dentro de estos requisitos se tienen que hagan parte de la jurisdicción de Corantioquia. Es decir, que pertenezcan a cualquiera de los 80 municipios en los cuales interviene y actúa la corporación. También se necesita que no tengan ningún proceso sancionatorio vigente con la corporación, que se encuentren al día por concepto de tasas por uso o tasa retributiva y que sea una actividad debidamente legalizada y que, por supuesto, cuente con todos los permisos ambientales que se requieren para el desarrollo de esa actividad, la producción de ese bien o la prestación de ese servicio. Esto para productores y organizaciones e igualmente para los grupos étnicos se busca que las comunidades, en este caso indígenas o grupos de afros, se encuentren dentro de la jurisdicción de Corantioquia que además cuenten con una iniciativa productiva y que, por supuesto, tengan el aval por parte de la máxima autoridad que los representa. Adicional a los requisitos habilitantes, existen unos requisitos calificables que son los que verificamos con esos productores, esas organizaciones y los grupos étnicos. Para los productores y organizaciones se tienen básicamente tres capítulos, donde el primero consiste en programas de producción y consumo sostenible, el segundo está enfocado en todo el tema de reducción en la generación de residuos y el tercero está enfocado básicamente en todo el tema de sustitución de combustibles limpios o implementación de tecnologías. Adicional, para los grupos étnicos verificamos que se cumpla con algunas condiciones como la resiliencia, el impacto, la adaptabilidad, la igualdad. Aquellas organizaciones, productores y grupos étnicos que obtienen el sello de sostenibilidad pueden usar la imagen del sello de sostenibilidad como tal dentro de sus productos o dentro de sus bienes. También pueden aplicarlo dentro de su imagen corporativa. Y esto es bien importante para todos porque es la posibilidad de que una corporación como Corantioquia te dé el aval y esté reconociendo que incorporas dentro de tus procesos buenas prácticas ambientales.